Bueno, ya marcamos. Ahora vamos a hacer un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. El que se sigue es de la derecha hacia la izquierda dos veces. El que se sigue es de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Subimos esta hebra, bajamos esta, marcamos Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno El último es de la izquierda hacia la derecha una vez Y de la derecha hacia la izquierda una vez Bajamos esta hebra, vimos esta hebra, marcamos Hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno Subimos esta hebra Bajamos esta, marcamos Hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno Bajamos esta hebra Subimos esta, marcamos Hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno Subimos esta hebra Bajamos esta, marcamos Bajamos Hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno Bajamos Bajamos esta hebra Bajamos esta hebra Subimos esta, marcamos Hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno Subimos Subimos esta hebra Bajamos esta Bajamos Bajamos la hebra de este lado Entonces ahí Verificamos la orden de las hebras Y si terminamos en la misma orden Eso quiere decir que no cometimos ningún error Ya podemos subir la hebra hacia arriba Para que continuemos con nuestro trabajo Como pueden ver aquí Ya terminamos en la misma orden Ponemos nuestra hebra hacia arriba Se miran así Esta es la orden Que empezamos y continuamos Cada vez de que terminemos ocho vueltas va a tener que estar en esta orden Para que ustedes sepan que no cometieron ningún error Subimos la hebra todo el tiempo al empezar la de la derecha Y bueno, así como pueden ver así les va a quedar su patrón Acuérdense que este patrón lo hice solamente para mostrarles El último nudo de la primera vuelta fue cambiado Y esto es lo que nos ha dado Y obviamente de aquí ya se van De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Hasta que terminen su brazalete Yo pienso que se mira bonito Espero que les guste Bueno, muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco todas las estrellitas que me pueden dejar No se les olvide pasar por mis otros canales Ser mis amigos Suscribirse Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos No se les olvide pasar por mis otros canales ¡Gracias!